Bueno, tiene que ver un poco con el rol, yo además de capacitación y estar involucrada en los procesos de capacitación, estoy a cargo de la dirección de formación en turismo del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y siempre que puedo también acompaño a nuestros capacitadores, en este caso San Rafael que nos recibe con una convocatoria increíble con más de 300 inscriptos y participantes de otros municipios incluso, que potencian y reivindican esto que estamos convencidos, que San Rafael tiene un posicionamiento a nivel turístico pero también quiere potenciarlo y mejorarlo y estamos convencidos que además a través de los recursos humanos, la mejora de su calidad y en la formación van a conseguirlo por eso acompañamos la gestión de Javier como director municipal en esto tan importante para él y para nosotros por supuesto. Y tal cual, venimos a reivindicar el rol del informante que no es solamente quien está detrás de un mostrador en una oficina de informes, sino quien actúa como anfitrión de una localidad que como vos bien decís, San Rafael en este caso es un destino posicionado dentro de la provincia y dentro del esquema del turismo a nivel nacional, así que la temática que venimos a plantear tiene que ver precisamente con la importancia de la comunicación en todos estos roles que desempeñamos dentro de la cadena de valor del turismo. Totalmente placentero el trabajo acá en San Rafael, nos han recibido también con una comunidad que está muy involucrada y eso se nota con la actividad turística y en este caso de co-construcción del aprendizaje que venimos a plantearles durante estas 6 horas de trabajo se hace mucho más llevadero y mucho más enriquecedor. Ya el aprendizaje de aula no se plantea como en otros momentos, estamos convencidos que hay que trabajarlo en forma conjunta y con las experiencias que traen todos aquellos que están participando, estamos haciendo un taller muy lindo, muy interesante. Y cuando es la comunidad con tantas implicancias distintas, creo que nutre muchísimo más cualquier tema que vengas a desarrollar. Así que para nosotros es un placer nuevamente estar acá. Bueno, gracias. Sí, por supuesto. Gracias. Gracias, querida. Muy amable. ¿Podría decirme el nombre? Ah, sí, por eso. Sí, Gabriela Barón. Sí, ¿y tu otro compañero? Andrea Goldfeder. Andrea Goldfeder. Sí. Gracias, muy amable.